Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero de todo, muchas gracias por estar aquí. Espero que el Summit de AWS 2024 aquí en Madrid esté yendo bien. Mi nombre es Alejandro Gil, soy arquitecto de soluciones en AWS. Llevo en torno a unos cinco años en la compañía y llevo clientes del segmento de advertising y media. Hoy, junto a Sergio, os vamos a presentar una demo de cómo podéis controlar de manera muy perfecta imágenes a la hora de generarlas con inteligencia artificial generativa. Ah, gracias Ale. Yo soy Sergio Garcés Vitale y soy arquitecto de soluciones para el segmento de grandes cuentas, en concreto la industria de retail y bienes de consumo. Y nada, antes de arrancar, hablar sobre el poder del control. Ya veréis luego por qué hemos titulado así la sesión. Antes de arrancar, ¿alguno de vosotros ha intentado generar imágenes en alguna de las aplicaciones? ¿Y estáis contentos con el resultado? Regular, ¿eh? Bueno, espero que después de esta sesión, pues, lo tengáis, veáis la luz, mejor dicho, ¿no? A la hora de, básicamente, tener casos de uso para vuestras empresas. Antes de arrancar, demos un pasito atrás y analicemos qué son los modelos de difusión, ¿no? ¿Cómo se entrenan estos modelos? Básicamente, se empieza con, bueno, con un montonazo de imágenes y su prompt, ¿no? Imaginaros que estamos entrenando el modelo con esta imagen de un perrito y pone un perrito mirando a cámara, o un poodle, o la raza que sea, que no lo sé. Y lo que hacemos es, vamos añadiendo ruido gaussiano, ¿vale? De forma iterativa e intentamos volver, o sea, restarle ese ruido gaussiano para intentar volver a la imagen original, ¿vale? Como resultado, al final, comparamos la original con la que hemos obtenido, ¿vale? Y lo que intentamos es minimizar ese error durante el entrenamiento, ¿no? De forma que, al final, bueno, estos modelos lleguen hasta un punto donde ya no puedan volver a la imagen original y ahí digamos, ok, esta imagen ya está entrenada, ¿no? Bien, ¿cómo generamos una imagen una vez que tenemos entrenado un modelo de este tipo, ¿no? Al final, no llegamos a tener un ruido gaussiano completamente cuando estamos entrenando las imágenes, sino que tienen ciertos patrones, como veis aquí, ¿no? Partimos de ese ruido, pero con ciertos patrones. Es como si vosotros armaseis un puzzle, lo metieseis en una caja, lo sacudiéseis, ¿vale? Lo abriéseis y viéseis que hay ciertos patrones, ¿no? Hay piezas de puzzle que se han quedado enganchadas, ¿no? Lo mismo ocurre con estos ruidos. Cuando arrancamos en ese espacio ruidoso, hay patrones relacionados con lo que estamos metiendo en el prompt, ¿vale? En este caso, pues, una botella, ¿vale? Que contiene un paisaje y un, bueno, pues, una galaxia en el fondo, ¿no? Quiero retomar un poco el concepto que comentaba antes Sergio, ¿no? Y es esa dificultad que tenemos para controlar las imágenes en un modelo, digamos, de difusión tradicional, donde solo podemos incluir un texto y ya está, ¿no? ¿Qué ocurre si queremos modificar algo que aparece en el fondo? O le quiero cambiar solo la cara al chico que he generado o cualquier detalle, ¿no? Quiero cambiar el fondo pero preservarlo de más de manera tan fiel como tenía en la imagen original, ¿no? Es aquí donde entran herramientas como ConfiUI. ConfiUI es una herramienta open source que básicamente lo que nos permite es establecer un frontend sobre unos scripts y modelos en Python que corren por debajo con diferentes módulos que veremos luego y en base a estos módulos que yo puedo ir insertando en un flujo estilógrafo puedo modificar concretamente las piezas de la imagen que a mí me interese. Al ser una herramienta open source como podéis imaginar pues la comunidad está muy volcada en todo el proyecto está continuamente actualizándose por tanto se soportan también grandes cantidades tanto de modelos como de herramientas, etc. ¿no? Por ejemplo, Stable Diffusion. He mencionado módulos de ConfiUI en particular en esta primera parte de teoría vamos a hablar de dos principalmente que son los que nosotros consideramos que son más interesantes a la hora de generar imágenes y son los que luego veréis también en la demo. En este primer caso ControlNet es un modelo cuando digo módulo al final siguen siendo modelos de Machine Learning redes neuronales que van conectadas al modelo de difusión final que va a generar la imagen pero en un paso previo tendríamos a ControlNet para controlar la salida de la imagen final. ¿Cómo puedo controlar yo la imagen final? De diferentes maneras como veis ahí puedo hacer un sketch a mano alzada o pasar una foto y esto le va a indicar al modelo de difusión se le va a insertar esos pesos que este modelo de imagen por computador transforma para que la imagen final se le parezca a lo que yo he puesto en la entrada ¿no? para que se condicione esa entrada también podemos tomar siluetas de imágenes pero probablemente dos de los más interesantes sub módulos que tenemos en ControlNet sería la detección de pose y la detección de profundidad donde yo podría calcar la pose que tenga una imagen de origen y luego mediante mi prompt generar otra exactamente con la misma pose y los otros detalles que yo quiera añadir o la profundidad respetar pues ese campo los objetos que estén detrás o delante en una imagen ¿no? todo veremos luego diferentes flujos para que realmente lo entendáis el segundo módulo de ConfiUI que queremos mostraros es IP Adapter IP Adapter significa Image Prompt Adapter y es básicamente una manera de transferir el estilo de una imagen original a la imagen final que queremos generar con el modelo de difusión la idea es la misma es un módulo que se engancha al modelo de difusión final y lo que hace es obtener vectorizar esa imagen de entrada y obtener las características más importantes de esa imagen inicial para pasárselas a la entrada de nuestro modelo de difusión es como si lo quisierais ver así es una manera de poner un prompt tremendamente exacto de que tenemos en la imagen origen para transferir ese tema ese estilo a la imagen final podéis ver una serie de ejemplos por ejemplo tenemos hay una chica con una armadura lo único que quiero imaginaros que es ponerle un sombrero en un fondo de playa pues lo que va a hacer aquí IP Adapter es quedarse con el sujeto principal de esa imagen que es la chica y condicionarlo o añadirle pues aquellos elementos que digamos en el prompt por otra parte IP Adapter también tiene sub módulos de caras en ese caso de inpainting como veis para ponerle la cara de una chica a otra imagen o incluso para generar diferentes modelos a partir de una cara todo lo veremos luego en diferentes flujos para que lo veáis un poco más claro pero bueno es bastante flexible como podéis imaginar bien vamos a la parte divertida ¿no? este es el interfaz de ConfiUI ¿vale? intentaré hacer el máximo zoom ¿vale? para que no os perdáis detalle y vamos a empezar con un flujo ¿vale? que ya tenemos preparado y vamos a ir explicando cada uno de los componentes ¿no? bien el primero que vemos aquí es bueno cargar el modelo el load checkpoint al final lo que está haciendo es cargar el modelo de stable diffusion el XL o sea cargamos los pesos y a partir de ahí vamos a realizar un encoding de un prompt positivo y un prompt negativo en el prompt positivo le estamos pidiendo que saque una chica con un vestido blanco en una playa paradisíaca y en el prompt negativo pues que no saque imágenes borrosas ni de baja calidad ¿vale? es importante por supuesto que le pasemos el encoding que soporta el modelo ¿vale? para al final estamos hablando en texto en tokens ¿no? pero todo esto se pasa a números ¿no? para que los modelos puedan trabajar y de aquí podríamos generar una imagen y lo que obtendríamos sería probablemente lo que os encontráis vosotros cuando hacéis pruebas ¿no? algo que bueno puede estar cerca de lo que queréis pero no es exactamente lo que andáis buscando ¿no? para ello pues vamos a aplicar control net imaginaros que queremos que la imagen que generemos tenga esté condicionada por esa que vemos ahí de la chica ¿no? ¿vale? sin necesidad de decirle una chica que levante el brazo que se toque la cabeza etcétera ¿no? que además eso creedme que no iría a ningún lado y a partir de ahí pues con un modelo que se llama CANI de Computer Vision tradicional vamos a extraer los ejes como si calcásemos la foto ¿no? ese calco de la imagen se lo vamos a pasar a este nodo que es el que va a aplicar ese control en la generación de imagen recibe tres entradas una el prompt que hemos hecho el encoding el encoding el modelo de Stable Diffusion para ControlNet para ejes ¿vale? porque cada modelo si ese eje es profundidad o pose lleva un modelo diferente de Stable Diffusion ¿vale? y la imagen ¿no? entonces a partir de aquí se la vamos a pasar al sampler que es el que va a ser la magia es el que va a empezar a generar la imagen le hemos puesto 24 steps es decir tiene 24 iteraciones para conseguir la imagen que le estamos pidiendo y luego otra cosa importante es la semilla la semilla si utilizamos la misma siempre vamos a obtener la imagen la misma imagen ¿no? de forma consistente la semilla al final marca un poco el espacio ruidoso desde el que estamos empezando ¿no? es como ese puzzle agitado que os decía pues arrancaríamos desde algún patrón en concreto ¿no? para generar esta imagen y a partir de ahí le indicamos sobre qué espacio queremos que trabaje qué dimensiones y por último ya para generar la imagen al final pues que la decodifique estamos en números bueno ahora sí lo pasamos a píxeles ¿no? y aquí como veis empieza a trabajar eso paso a paso etcétera pero quiero que os fijéis en el primer paso que es vamos a extraer de forma automática lo que son los ejes de la imagen de entrada ¿vale? y esto es lo que va a condicionar el prop que os decía de la chica con un vestido blanco en una playa paradisíaca como resultado ¿veis? que está nosotros podemos controlar por cierto la cantidad de peso que le queremos dar a ese control ¿no? en cualquier momento pero bueno más o menos os hacéis a la idea de de lo potente que es esto ¿no? y por supuesto es reutilizable o sea si utilizamos aquí cambiamos un poco el prompt y le ponemos pues que lleve vaqueros en lugar de de una de un vestido blanco y que en lugar de la playa pues esté en Madrid pues nuevamente pues bueno hacemos el mismo paso en este ejemplo le hemos pedido que sea más difuso todo ese calcado ¿no? porque no queremos que esté tan controlado y a partir de aquí pues obtenemos la imagen que veis aquí ¿no? es decir todo esto para casos de uso tanto de marketing como de fashion y mucho más allá podéis hacer una idea para vuestro caso de uso en concreto es bastante bastante potente y flexible ¿no? en la misma línea podemos encadenar condicionantes ¿no? podemos condicionar pues con una pose podemos generar nosotros una pose en alguna herramienta o pasarle una imagen de entrada igual y luego también decirle oye me gusta la composición de esa imagen quiero esa profundidad ¿no? eso se lo encadenamos al prompt es decir lo condicionamos de dos formas ¿vale? y como resultado para un prompt tan sencillo como a ver si lo encuentro aquí una chica española en una calle ¿vale? veis que esto nos saca la pose la profundidad la tenemos aquí arriba y finalmente pues obtenemos como resultado esto si cambio a la pose veis que la mano está exactamente donde si a mí no me gusta esta imagen y quiero que salga diciendo hola solo tengo que mover la pose ¿vale? moverle la mano hay herramientas donde te permiten editar esto ¿no? con lo cual pues la flexibilidad es bestial ¿no? vamos con otro ejemplo donde incluimos también perdón IP Adapter ¿vale? IP Adapter como os explicaba Ale es como si vosotros fueseis capaz de describir a la perfección las lentejuelas rosadas ¿no? bueno pues él con una sola imagen va a ser capaz de adaptar al modelo base que le estamos pasando añadirle como una capa adicional ¿vale? como entrada siguiendo lo de Control Net le vamos a pasar unos garabatos de un vestido de niñas ¿vale? y vamos a generar vamos a decirle dale el estilo de las lentejuelas ¿ok? como resultado veréis algo que eh no está muy allá ¿no? ¿por qué? porque se nos ha colado las lentejuelas por todos lados al final no le estamos diciendo que actúe de alguna manera pero se lo podemos decir como el módulo de IP Adapter permite añadir una máscara y es tan sencillo como pintar dos monigotes ¿no? y decirle que aplique veis aquí que pone alfa sobre el rojo aplícame IP Adapter adaptame la imagen con las lentejuelas solo en ese espacio rojo ¿no? es lo suficientemente listo el modelo como para a partir de aquí decir ok ya sé dónde tengo que aplicar las lentejuelas el vestido acordaros que es un garabato y a partir de ahí pues generar esto que veis aquí ¿no? esto mismo como os decía pues aplicable a a muchos casos de uso le paso un garabato de una mesa de comedor el estilo de un salón japonés ¿vale? veis aquí ya me genera el control net para lo que es ejes y finalmente pues obtenemos la imagen resultante con el estilo japonés ¿vale? vale vale muy interesante seguimos con más ejemplos en este caso yo ya que en estos últimos Sergio menciona IP Adapter os quería mostrar un ejemplo parecido pero en este caso estamos hablando de ropa como veis tenemos dos imágenes de entrada la primera sería un chico con una cazadora vaquera y con el módulo IP Adapter lo que queremos básicamente es transferirle el estilo de la cazadora vaquera ¿no? es decir un poco lo mismo la misma idea que los vestidos pero en este caso una imagen hiperrealista de hecho es una imagen real en este caso si os fijáis el prompt está vacío simplemente lo que tenemos que decirle lo importante de este flujo es la segmentación de esa chaqueta es decir de nuevo en este caso en vez de pasarle una máscara dibujada a mano alzada como tenía Sergio lo que vamos a hacer es utilizar un modelo de computer vision tradicional que lo veis aquí de image segmentation con ciertos parámetros en este caso le decimos que lo que queremos detectar es una cazadora una camiseta de manga larga y automáticamente ese modelo nos va a crear la máscara si yo voy ejecutando el flujo deberíamos ver que nos hace esa segmentación de manera correcta y básicamente lo que veremos en este punto es que ahora este condicionante de la misma manera que veíamos antes se lo metemos a IP Adapter y es donde va a tener que actuar para generar la imagen de la cazadora vaquera es decir todo el estilo de la cazadora vaquera va a ir en esta máscara blanca en este caso lo que veréis ahora cuando termine de generar la imagen es que no va a ser exactamente la misma cazadora vaquera que tenemos en la imagen de origen a la que va a generar en el resultado ¿por qué? porque al final estamos hablando de IP Adapter que lo que hace es transferir el estilo por tanto podéis ver ciertos detalles como el logo como algunas cremalleras que no coinciden exactamente con la imagen origen para esto pues tenemos otro tipo de módulos os voy a poner un ejemplo muy rápido que no están utilizando IP Adapter pero básicamente la idea es la misma tenemos aquí un nodo que se llama OOTD Diffusion que congrega diferentes cajitas del flujo que veíamos antes toda esa detección de la máscara la parte equivalente a IP Adapter y básicamente lo que hace es transferir exactamente la misma prenda a la imagen resultante en este caso tenemos una chica con un vestido blanco a la cual le queremos poner el vestido naranja parte de lo que hace este OOTD Diffusion por debajo es calcular los puntos clave del cuerpo de la chica de origen para adaptar perfectamente el vestido seguro que vemos esto en las tiendas próximamente no quiere decir que nos queden bien todos los vestidos pero al menos vemos que tiene aplicaciones de negocio realmente realmente útiles esto es además de un paper que salió hace cuestión de un mes hay muchos científicos que están intentando buscar la manera más óptima de hacer un virtual try-on que al final nosotros podamos meternos en una web y sacarnos una foto y probarnos la ropa de forma consistente y uno de esos papers es este el de OOTDiffusion que ya está implementado como nodo en Configure probablemente es un gran ejemplo de lo que decíamos antes de la comunidad de Open Source por último os quería enseñar un flujo aquí en esta os quería enseñar un flujo que parece muy dramático así de primera vista pero básicamente es porque estamos encadenando seis módulos de IP Adapter diferentes estas seis cajitas que veis aquí es porque vamos a comparar seis módulos de IP Adapter en este caso enfocadas en la cara para ver cómo funciona cada una de ellas a la hora de preservar la consistencia de esta imagen origen de esta cara origen que nosotros tenemos básicamente el objetivo de este flujo es quiero generar a esta chica en diferentes entornos y tener la capacidad de cambiar con el prompt lo que yo quiera por cierto esta es una chica generada con inteligencia artificial también con otro flujo de Confi la hemos generado y posterior hemos hecho un upscaling básicamente rescalar la 4K para que parezca fotorrealista como os digo voy a ir ejecutando las partes más importantes de este flujo son los diferentes módulos de IP Adapter que vemos en este caso vemos Plus Face IP Adapter Full Face IP Adapter Face ID es decir cada uno de ellos van a tratar la cara de una manera diferente y eso es lo que pretendemos ver reflejado en la imagen final si yo me voy pasando por aquí esta esta imagen para que la comparemos podemos ver que es bastante preciso la manera la manera en que estos módulos de IP Adapter mantienen la cara quizá unos mejor que otros esta por ejemplo la tercera no preserva el pelo y eso es porque probablemente el módulo de IP Adapter solo se centra en los rasgos faciales y no en el pelo pero los demás por ejemplo si que lo hacen bastante bien en este caso el prompt era quiero un retrato cercano de una mujer con un vestido blanco en un jardín es tan fácil como ahora yo puedo controlar con el prompt lo que quiero que ocurra por ejemplo en una en una playa paradisíaca si vuelvo a ejecutar lo que deberíamos esperar que ocurra es tener la misma chica pero en este caso con un fondo diferente hemos cambiado ese jardín por una playa paradisíaca de nuevo vemos que los diferentes módulos de IP Adapter funcionan pues mejor otros peor pero se respeta muy bien la cara y añade esa parte del prompt que nosotros le hemos incluido también podría decir que en vez de un vestido blanco ahora quiero un vestido amarillo y que incluso en vez de una imagen cuadrada pues generarme una imagen un poquito más alargada quizá esperando que los módulos de IP Adapter me saquen un poco más del cuerpo de la chica fijaros el potencial que tiene esto de cara a ser campañas de marketing tener personajes consistentes imaginaos que generáis dos o tres personajes para una campaña de marketing y podéis jugar con esa cara de forma consistente a lo largo de las diferentes imágenes exacto esa es un poco la idea dependiendo ya veis que hay mil maneras de diseñar los flujos mil módulos diferentes y depende de lo que queramos hacer pues vamos a tener que hacer añadir unos u otros pero bueno creo que la idea queda bastante clara con esto y esto es esto es solo unas pinceladas de esto o sea imaginaos de verdad que hay infinidad de casos de uso también os advierto una cosa en cuanto pongáis con esto bueno olvidaros de Netflix o sea vais a empezar a tirar vuestro tiempo a paladas por la noche con esto pero bueno nada simplemente dale tú si quieres Ale si nada simplemente que tenéis hay dos QR que son interesantes es para desplegar con FBI en AWS hemos dicho que es una herramienta open source la podéis desplegar de mil maneras diferentes NC2 NKS NCS al final es interesante que le echéis un ojo a las arquitecturas de referencia pues para que tengáis simplemente un despliegue a un clic y no os rompáis mucho la cabeza eso es o sea esto al final es para que bueno imaginaos que tenéis no sé 10 o cientos de personas generando imágenes pues de alguna manera lo tenéis de forma escalable o auto escalable y podéis hacer bueno podéis generar o tener un equipo trabajando en esto pero también os digo que luego en el track en el track es en el track 2 en el track 2 va a estar un compañero en la siguiente sesión donde lo que va a hacer es como ConfiUI al final te proporciona un API cuando está corriendo y tú lo puedes te puedes integrar ese API en un frontal entonces lo que hace nuestro compañero es pues un workflow de ejemplo lo integra en una página web para que cualquier persona pueda ir y generar imágenes definiendo una serie de campos a los que estéis interesados es Ezequiel Ballesteros porque lo podéis buscar probablemente en la agenda y nada por último Skill Builder probablemente algunos ya lo conozcáis es nuestra plataforma de cursos online es muy interesante porque aquí podéis encontrar todo tipo de formaciones todo el espectro de AWS así que nos gustaba mencionarlo para que lo tengáis en cuenta a la hora de que queráis aprender algo que no sabéis desde cualquier nivel desde sesiones iniciales hasta sesiones avanzadas nada eso ha sido un poco todo por supuesto las imágenes de nuestros avatares también las hemos generado con ConfiUI ahí tenéis nuestros perfiles por si nos queréis contactar sentíos libres así que nada por nuestra parte de sección un placer un placer y esperamos que os haya gustado muchas gracias